El objetivo que esta gestión tomó es contarles a la comunidad en detalle lo que se invierte, lo que se recibe en cada uno de los ítems que forman parte de todo lo que se realiza para llevar adelante una fiesta tan importante y tan cara a los afectos de cada uno de los ciudadanos de Manavir y de la región como es la fiesta provincial del Centro. Se puso a la venta entradas anticipadas, las entradas se vendieron para la fiesta del CITUS a 8.000 pesos para los jubilados y a 10.000 pesos para generales, teniendo un total de entradas anticipadas de 321 de jubilados y un total de 3.029 entradas anticipadas. El día sábado se vendieron 1.126 entradas a 6.000 pesos y el día domingo se vendieron 1.355 entradas a 8.000 pesos. Se recordarán las condiciones climáticas del día domingo, lo cual hizo que mermen muchísimo la cantidad de entradas y la cantidad de personas asistentes. Por lo tanto, el resumen de entradas de la gente que realmente pagó la entrada por boletería fue un total de 5.510 personas, 5.510 entradas. Eso arrojó un resultado total de recaudación por entradas de 47.244.000 pesos. En ese detalle podemos agregar, como otros ingresos, el cobro de CISAS de todos los expositores, se recaudó un total de 6.130.500 pesos. Por parte, las publicidades que se ofrecieron en los distintos espacios publicitarios que contaba el predio, se recaudaron 2.090.000, se recibió un aporte, varios aportes de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, totalizando 600.000 pesos, se recibieron aportes de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, los que totalizaron 1.000.000 de pesos y un aporte del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe de 2.000.000 de pesos. El total, total general de ingresos de la fiesta fue de 59.064.500 pesos.